Hola, soy el Ecodote SnapLearn. Si miras este video, te sugiero silencias tu eco mientras lo ves. SnapLearn te dirá cómo. Una vez silenciado tu eco, cada que diga Alexa en el video, tu eco no se activará. ¿Cómo conectar nuestro eco, Alexa, a una nueva red Wi-Fi? Estoy teniendo problemas para conectarme a Internet. Consulta la sección de ayuda de la app de Alexa. En mi caso cambiaron la red de Internet Wi-Fi y tengo que configurar nuevamente el eco con el nuevo Wi-Fi. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra tienda de aplicaciones, buscar la app de Alexa y verificar que no tengamos ninguna actualización pendiente. Esto para que la aplicación de Alexa tenga la última versión, así que hay que asegurarnos de que esté actualizada. Ahora vamos a abrir la aplicación de Alexa. En el menú de abajo tocamos en dispositivos y buscamos la opción que diga Eco, Ecodote, Ecoshow, dependiendo de nuestro dispositivo, así que tocamos ahí. Luego tocamos en continuar y vamos a mantener presionado el botón Acción durante 15 segundos. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app de Alexa. Alexa se verá de color naranja y una vez que el aro se vea de este color, entonces ahora sí tocamos en continuar. Ahora hay que activar el Bluetooth de nuestro celular y una vez activado, nos pregunta si vemos el aro de color naranja. Si es así, entonces tocamos sí. Seleccionamos nuestro eco y esperamos a que el dispositivo encuentre la red Wi-Fi. Elegimos nuestra red Wi-Fi nueva y colocamos su contraseña. Después de 5 segundos, la app y Alexa... El eco está listo. Nos dirán que el eco está listo y que está conectado a nuestra nueva red Wi-Fi. Ahora podemos utilizarlo de manera normal. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido sobre mí, Alexa.